¡Suscríbete! 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 A ver chico, ¿te mueres o...? Bueno, da igual. Bueno chicos, era un vídeo rapidito solo para enseñaros eso y es súper raro chicos, no sé si lo sabíais ya si teníais alguna idea pero de verdad es súper 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 raro y nada, dejadme en los comentarios qué os parece si queréis que investigue más en este tema, y si llegamos a 15 likes Vamos, ahora le voy a dar revancha Vamos y matarlo Vamos a descubrir el misterio que hay detrás de los TNTs del mapa que explota Bueno, dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo Sé que es muy cortito, pero bueno, os quería enseñar esto, es muy raro Y nada más, vamos a investigar, si queréis, ya sabéis, 15 likes, investigamos más Bueno, espero que os haya gustado y ya, ahora sí, me despido ¡Bye! ¡Suscríbete!